Música 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A la gente que le gustan los corridazos Vamos a empezar por ahí ¿Ok? Vamos a verlo ¿Esta dice? ¿Esta dice? ¡Ah, sí! Los corridazos porque siguen pinchando la raza Esta opción a la pueblo Por último, ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 Uh! y vamos a enfrentarnos porque se me vayan un poco a la gente mi vida es vida mi vida es vida ya empezamos a jugar no es así que lo traemos mi vida es vida a ver pues vamos a cambiar su lado una vez si te gusta pero ya se ha funcionado pero ya es un tiempo se me vayan un dice así ¡Vamos! 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 como siempre en los temas, a todos mis amistaduras. Solicita, de la buena, para que no se hagan un sueño. Sale, pues, bueno. Vamos a sostener por el comando de los dedos. De mucho que venga a ustedes. Los perros viejitos, pero bonitos. Seamos bien con los deditos de un coro. Cállate. Salve. Cállate. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 También, mira pues El final de nuestra historia Ahí se la puedo improvisar un poco Ahí como nos salen El final de nuestra historia No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, se lo enviamos y dicen, hay como no sale, que pueden enfocarse en el consertado, tratando de conversar esta buena noche, listo. No se preocupe, 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 se lo enviamos y dicen, hay como no sale, que pueden enfocarse en el consertado, tratando de conversar esta buena noche, listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ar América! ¡Gracias! Hoy en el plato de que estamos disponibles, ahí en el club de la canción que la tenemos por acá, y en el club de las delegadas, en casa de la noche, y en el club de San Paco Xiquicón, al lado de los copos último grado, gracias por la invitación, gracias por el traguito también, saludita, saludita en la buena. Para que no se hagan risos, ¿ya? Hasta la pierna marga, señor. ¡Ale más ahí, conmigo! ¡Ale más! ¿Qué sería de mi vida si tú me marcabas? ¿Qué sería de mi vida si tú me marcablas? ¿Qué sería de mi vida si tú me marcabas? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 No está penteando nada. Echamos la penteando. ¿Cómo se fue? 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 Aquí está. Ah, qué sé. ¡Ah! ¿Cómo se fue? ¡Gracias! 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 Gracias Angel León, a través del vaso, el tóxico. Por eso empezamos y ya está. Bueno... ¡Miemon! el tóxico i ¡Gracias! 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 a través del vaso está pidiendo el tóxico a la orden para el desorden para las tóxicas ya no hay ya no existen las tóxicas tóxico por lo que quieras a la orden para el desorden para las tóxicas a la orden 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 para las tóxicas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!